Hueles a mierda, ñaño Ñaño, hoy tenemos un caso super que hiper mega de visaje, ñaño Lo que pasa es que tal vez nos llamaron Pues porque tenemos un caso en que dos perros Son hermanos Y eso está recontra de visaje Por favor, no intente esto si es lojano Entonces lo que vamos a hacer nosotros es tratar de Recocarles a estos perros y hueputas Que la crucetiva es algo lápula Eso se ve más recontra que mal en cualquier país Sobre todo aquí en Ecuador Pues no, como este man sabe lo que estoy hablando Porque más se presenta como la cebra Tranquilé, chate Tranquilé, chate A ver, por allá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sale, vamos! ¡Ajúdame! ¡Sácame lo saludo! ¡Por Dios! ¡Sácame lo saludo! ¡Que hay que puja la puja! ¡Rabita el buen 870! ¡Arrakk! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Quieta quieto! ¡Quieta quieto! ¡Te llevo a loja! ¡Quieta quieto! ¡Te llevo a loja! Ya, tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo! ¡Que me estás haciendo cabrera! ¡Ya va a examinarlo a uno, ya va a seat assignment! ¡Ya va! Tengo que desfavorrarlo haces ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vaya, voy a disagree montaje! ¡Air Abraham favorites in gewc!!! En el momento en que este mal el hijo Clifford y como este pare de perrosor sorretes lo m весь ya, pues se pelea por ese Clifford que tiene un huevo te rojote ¡Entonces, ya! pues tengo que estar pilas ahí, piloso que se peleen ¡Por que mira! me atanco, mira mira el video si me tiene Uy no sé porque me excite ya pues vete mi hijita vale -"Por eso es que mi marido dice que soy una perra hay que acabar con esta cruceteada de una vez por toda esa raíz Y es por eso que les voy a amarar de la paloma pegado a los manes, ¿sí me entiendes? Porque la pena es que eso no puede volver a pasar una y otra vez Lo va a coger ahí y lo va a traer a verga a los...